Siempre como quisiera, decirte lo que siento Pero cuando lo intento, entonces me adiviento Y es que sentirte amor, y también sentirte nada Y es que sentirte amor, y también sentirte amor Y es que sentirte amor, y también sentirte amor Y es que sentirte amor, y también sentirte amor 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 Y también sentirte amor